¿Qué es eso? ¡Un espectro! ¡Apia negra! ¡Apunta al centro rúnico! ¡La leche! ¡Es vulnerable cuando grime! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Está aturdido! ¡Apia negra! ¡Apia negra! ¡Apia negra! ¡Apia negra! ¡Apia negra! ¡No! ¡Apia negra! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Vestia Alpha! ¡Ataca las fuentes! ¡Que no se recuperen! ¡Vaya! ¡Otro regalo del Fimbulwinter, supongo! La magia que sale de nosotros. Tiene que ir a algún sitio.